Todos los jinetes montados. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Dominando Sapphire Beach en los primeros 100 metros. El pescueso, la morenita, ataca dentro en el segundo. Solo el pescueso, making a splash para el tercero. Dos cuerpos más atrás. Queda en el cuarto lugar, Y.J.Y. Cuando van al poste de los 700, Sapphire Beach. Medio cuerpo al frente, la morenita para el segundo lugar. A tres cuerpos luchan, Y.J.Y. Y making a splash la tercera posición. Cuando van a los 500 metros finales, Sapphire Beach. Despega cuerpo y cuarto la morenita al segundo lugar. A dos cuerpos en el tercero, Y.J.Y. Entrando en la recta final, Sapphire Beach. Se despide en la delantera con cuatro o cinco cuerpos. La morenita se defiende en el segundo de Y.J.Y. Aquí en los 125 metros finales. Sigue despegándose. Sapphire Beach. La lucha es para el segundo. Aquí está ganando Sapphire Beach por unos nueve cuerpos. Para el segundo, aquí cerrado entre la morenita. La que pareció retenerlo sobre Y.J.Y. El cuarto lugar es para Paulino. El resto atrás con making a splash en el último lugar.